¡Pretal Producciones presenta! 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 Casi se va Doradito, sigue la lucha, esto es una lucha de la muerte, una danza de la muerte en el centro de Ruedo, donde se mueren los valientes. Ahí está ella y ahí, amigos, échale el aplauso, Doradito, Doradito y Corru Negra, haciendo el espectáculo. ¡Uy, uy, uy! Ya nos andábamos tragando el micrófono de la emoción de ver a estos dos grandes del jaripeo, el Perla Negra, el Rancho Las Peñitas, los hermanos Villaseñor y el Doradito de Fuentes. Los nervios están a todo lo que dan, pero el público está contento. Los nervios están calientes, pero la gente está feliz en este espectáculo. Ahí, Doradito, esperando que le pongan cabezada a este Perla Negra. Ahí, Doradito, esperando que aseguren la de que clar llueven y llueven rientas y parece que ni una cae. ¡Tanta gente para dominar un toro! Bueno, pues, ahí parece que ya aseguraron al Perla Negra. Amárrense, asegúrenlo. Y ahí se baja Ismael Díaz, Doradito de Fuentes. Gracias, chicos. Copa, hoy está, señoras y señores, la leyenda del rancho de misión de Bulbas Figueroa, leyendo problemas a la Lovita, pero ya está la experiencia, deseando la espalda de aplausos, la leyenda reparando a su brazo, barrigudo a la derecha de Colombia de izquierdo, la Lovita sigue perdiendo, y es el aplauso, vaya vaya que el chico de Lovita. El Toro, mis amigos, y qué jinete, esto es lo que la gente quiere ver, buenos foros y buenos jinetes, para que el garrón sea parejo. Ahí se dio cuenta usted cómo la Lovita se arqueaba hacia atrás para no irse a los lobos del Toro, estamos hablando de un jinete experimentado, estamos hablando de un jinete de primer nivel, le jodan la Lovita de NTP. Porque en cualquier momento, Charrito de Antavista, ¡Fuerda! ¡Fuerda Copa! ¡Cuidado el Charrito! ¡Ahí está! El respaldo lucido de este, inigualable, también fuerte el Toro, por ahí sigue reparando, el Charrito, sacando las manos, ahí dentro del tren, llevándose la bota, solamente calificación con las piernas, reparando alto y lucido, este trago en la mano del inigualable, ¡Fox Mendoza, Charrito de Antavista! ¡Ahí está mis amigos! Los huevos delante, el presidente de la Copa de Antavista, el inigualable, que vuelve a salir por ahí, haciéndole un giro, a este charrito que se levantó, por ese juego de cinturas. Ahí el charrito. Ahí el charrito. Y en eso que le aseguran bien el Toro, para destravar las escuelas. ¡Aquí va! ¡Ahí Moncho de San Carlos aguantando, y aguantando, y aguantando! ¡Ahí como plaza! ¡Échale ganas! ¡Viviendo! ¡Ahí va! ¡Ya autorizó el ganadero! ¡Ahí quedó, mis amigos! ¡La bomba de Moncho de San Carlos cayendo a los cabezones! ¡Asegurando bien este campo de Rancho de las Peñitas! ¡Y écheles el ofenso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Gracias por ver el video.